En este día, damos gracias al Señor por su bondad y por su amor que nunca cesa, porque nos permite disfrutar de un nuevo amanecer, un nuevo sol y un nuevo despertar. Queremos entregar nuestras cargas y preocupaciones en sus manos, porque son las mejores y las más confiables. Estamos seguros que todo lo que nos afana y todo problema que tengamos, Él nos ayudará a resolverlo. Nuestras oraciones no son indiferentes, porque Dios siempre nos escucha. Nos produce mucha ternura observar la escena de un niño corriendo a los brazos de papá, porque vemos cómo el corazón de ese pequeño confía en que ningún peligro se le acercará. Cuando nos sentimos solos, angustiados o con miedo, queremos correr a unos brazos fuertes y cálidos que nos den tranquilidad. Y aunque podemos encontrar brazos de carne que con su calor y su afecto nos ayudan a disminuir el estrés de la vida, no se pueden comparar con los tiernos brazos de nuestro Abba Padre. Al estar entre los brazos de nuestro Padre Celestial, nuestra alma descansa, porque al conectarnos con el Señor y poder escuchar su dulce voz, es como estar en nubes de algodón. Es el lugar más seguro que podemos hallar y en donde encontramos todo lo que nuestra alma necesita. Su palabra nos llena de seguridad al decirnos, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cada vez que el Señor nos anima a no tener miedo, porque podemos contar con su apoyo y porque su mano victoriosa nos da fuerza y ayuda, nuestro corazón salta de alegría al sentirnos cuidados y protegidos. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en la gente. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en los poderosos. Nadie está exento de que la angustia llegue a su vida. Y por eso, para el Señor no son ajenas nuestras necesidades. Cuando nos acercamos a Dios, sentimos su presencia que nos anima y nos llena de fe. De sus atrios nunca salimos igual. Él siempre nos sustenta y nos levanta. No debemos sentirnos solos. Él escucha nuestro clamor cuando con corazón humilde le buscamos. Su palabra dice que Dios escucha las oraciones de la gente justa. Si pasamos por necesidades económicas y nos falta lo necesario para la vida, Él viene y nos dice, les mandaré lluvias en el momento indicado para que la tierra produzca sus cosechas y los árboles le den sus frutos. Así que tendremos mucha comida para alimentarnos y viviremos seguros en la tierra. Él mirará la manera de que nada nos falte si creemos en Él. Si nos falta la salud y las enfermedades agobian nuestra vida, pidámosle al Señor que tenga piedad de nosotros, para que nos envíe su salvación en tiempo de debilidad. Confiamos en Él porque nos dice que nos sostendrá en el lecho de dolor y nos devolverá la salud, porque sólo Él puede venir a cicatrizar nuestras llagas y nos sanará. El Señor nos devolverá la salud, será para nosotros medicina y nos hará gozar de paz y seguridad. Cuando lleguen circunstancias difíciles y nos falten las fuerzas, Dios nos devuelve la esperanza perdida porque grande es el poder de nuestro Dios y su entendimiento no tiene fin. Dios levanta a los humildes y los hace vivir en paz. Él da órdenes a la vida y sus órdenes se cumplen enseguida. Él envía su palabra a la tierra para que velozmente fructifique. El Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzos al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, y sostiene al débil. Los jóvenes se cansan por más fuertes que sean, pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas. Podrán volar como las águilas, podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse. Tengamos un corazón correcto delante del Señor para que sus ojos estén abiertos y sus oídos atentos a todas las súplicas que le hagamos cuando pasemos por días de calamidad. Nos sanará, nos guiará y nos colmará de consuelos. Y de los corazones que han pasado por duelo, Él hará brotar acciones de gracias. Él no dejará que el justo caiga para siempre. Dejemos todas nuestras preocupaciones delante del Señor y Él nos mantendrá firmes. Nunca dejará que caiga el hombre que lo obedece. Echemos sobre el Señor nuestras cargas. Él nos sustentará y no dejará que el justo tropiece o caiga. Entreguemos nuestros afanes, preocupaciones y cualquier tipo de adversidades al Señor y confiemos en que Él siempre nos cuidará y no dejará que fracasen los que lo obedecen. Dios es refugio seguro. Sus fuertes brazos siempre estarán listos para sostenernos. En medio de nuestras circunstancias difíciles, el brazo del Señor siempre nos fortalecerá. Su fuerte brazo siempre vendrá en nuestra defensa. No estamos desprotegidos. Nunca nos sentiremos abandonados porque su fiel amor siempre vendrá a socorrernos. Con su palabra Dios nos anima a permanecer como los sarmientos a la vid, pegados a Él. Este es el momento propicio para que invoquemos su nombre y nos encomendemos delante de Él. Cerremos nuestros ojos y clamemos al Señor. Bendito Señor, tu palabra nos alimenta y nos sustenta. Es la que nos mantiene cerca de tu corazón, la que nos ayuda a creer que si permanecemos en ti y tus palabras permanecen en nosotros, podemos pedir todo lo que queramos y nos será hecho. Tú siempre mantienes extendidos tus brazos para sostenernos y no dejarnos caer. Te ubicas delante nuestro para guiarnos, para dirigir nuestros pasos, para que nada detenga nuestro caminar. Con toda confianza, Señor, colocamos delante de ti nuestras cargas y pesares. Sabemos que con tu poderoso brazo nos sostienes porque tu misericordia siempre está presente. Sabemos que tú lucharás por nosotros y nos darás tu auxilio en cada prueba que la vida nos presenta. Muchas son las aflicciones de los justos, pero en medio de cada prueba también vemos cómo tu fidelidad nos sostiene. Te agradecemos por fortalecernos y por formar nuestro carácter. Cada dificultad que llega a nuestras vidas viene con un propósito. Por eso, debemos enfrentarlas con la confianza puesta en ti, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia y la paciencia debe llevar a feliz término su obra para que seamos perfectos e íntegros sin que nada nos falte. Aprenderemos a soportar con más fuerza las dificultades sin dejar que se llene de queja ni de amargura nuestro corazón. Por lo tanto, si nos sostenemos en tus fuertes brazos y resistimos hasta el final, saldremos perfeccionados y aprenderemos a ser más obedientes. Tus propósitos son eternos y nos llevan a alcanzar otro nivel. No tendremos una confianza débil, sino una con la que seremos capaces de ver portentosos milagros. Por eso está escrito ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Si confiamos en el Señor, veremos su poder en acción. Dios quiere mostrar sus milagros. Él quiere bendecirnos y dejarnos ver su inmenso poder. A veces pensamos que la situación por la que estamos atravesando es la peor de todas y que nadie más sufre como nosotros. Pero lo que Dios quiere es que concentremos nuestras fuerzas en lo que nos dice a través de su palabra. Dios no ve nuestros problemas. Él solo ve oportunidades para mostrarnos su gloria. ¿Será que habrá algo difícil o imposible para Él? Para la gente puede ser imposible, pero para Dios todo es posible. No desconfiemos del ilimitado poder que Él quiere mostrarnos en todas las circunstancias de nuestra vida. Ningún problema que tengamos es difícil para Dios porque sus brazos nos sostienen y nos levantan. Con esa confianza hemos orado en el poderoso nombre de Jesús. Amén y Amén. Apreciado hermano, esperamos que esta oración te ayude a creer que lo fuerte brazo de tu Padre, su poder y toda su fuerza están a tu disposición y que Él desea desplegar a tu favor todo su poderío si tan solo puedes creer. No hay problema grave que Él no pueda manejar y resolver. Recuerda lo que sucedió cuando murió Lázaro. Lo que Jesús espera de nosotros es que podamos solamente creer para Él mostrar su gloria y su poder. Él extiende sus brazos, lo dirige hacia ti para darte ánimo y confianza. Nunca dudes que Él siempre vendrá en tu auxilio y cuando pienses que quedarás caído y postrado, cree solamente y verás actuar al Señor en forma maravillosa. Para que sigas sintonizado en el camino de la fe, te invitamos a que también sigas nuestro canal Dios te dice hoy, donde encontrarás una promesa de Dios hablando directamente a tu corazón. Cada palabra que el Señor traiga a tu vida te servirá para impulsarte en el gran desafío de creer y confiar en que Él es capaz hasta de levantar muertos. Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!